...que puede seguir informándose a través de nuestro sitio web. Así que quédense con la información porque ya viene Dilo Fuerte con Lady Guillermo. Buenas tardes señores, arrancamos el programa el día de hoy inmediatamente señores. ¿Qué tenemos el día de hoy? Tenemos un programa recargado de información y por eso ya estuvimos en la sala con Pancho Rodríguez desde Chile, que esté enlazado con nosotros. También tendremos una investigación importante dentro del contexto que presentará el programa para la gente en general que nos está viendo en este momento. Lucho Santos se encuentra enlazado en este momento desde un punto importante para Juan Víctor. ¿Quién es Juan Víctor? La ex pareja de Andrea San Martín. ¿Qué va a pasar con este hombre el día de hoy en San Juan? En Miraflores, perdón. Lucho, buenas tardes. Se va a reunir un grupo de gente por la vigilia que Juan Víctor está haciendo por el tema de la tenencia compartida. Nosotros nos enganchamos. Ah, ok, Lucho. Sí, Lady, te decía, te repito nuevamente, brevemente. En minutos nos encontramos nuevamente aquí en el Parque Santa Rosa, en Miraflores, donde todo el grupo de personas se va a reunir por el tema de tenencia compartida. Nosotros, con más información, regresamos en un instante para conversar con Juan Víctor y con todo lo que nos va a hablar sobre este tema. En unos minutos nos conectamos con Lucho Santos, que se va a reunir con Juan Víctor. ¿Qué pasará ahora con este proyecto de ley que ya se aprobó en el Congreso, donde la tenencia deberá ser compartida? Aún no se ha promulgado, pero ya se ha aceptado esta nueva ley en el Congreso. Empezamos de inmediato, señores, con un informe especial. ¿Sabía usted que su nombre podría estarse usando para vender chips en la calle a cualquier persona? Una investigación de Dilo Fuerte pone al descubierto el mercado negro de venta de chips. Atención, familia. Adelante. Es el mercado negro de las líneas telefónicas. Están en plena vía pública ofreciendo chips como si fuera pan caliente. No necesitas dar tu nombre completo ni mucho menos validar tu identidad para tener en tus manos una línea. Escuche usted que podría estar incluso a nombre de otra persona. Dilo Fuerte hoy ingresó al mercado negro de la venta de chips de teléfono. Para comprarlos no he necesitado el DNI. Estoy en la avenida San Juan en el distrito de San Juan de Miraflores y por ejemplo este producto de un operador conocido sin saldo me costó 5 soles. Y este otro chip con saldo me costó a 10 soles. Como ustedes pueden ver tiene el nombre de una persona que no soy yo. Este chip está activado y los conocen como los chips reciclados. ¿Qué anda buscando mi reina? ¿Quieres recuperar tu línea? No quiero un chip. Ilimitado. Yo quiero un chip a puros arroditos y gotas. Ajá. 5 soles. En su mayoría son extranjeros los que por captar clientes incluso activarían las líneas a sus nombres. Líneas que salen probadas. Estoy viendo el número de 7 a mi teléfono. Ok, esto lo voy a activar porque un chip automáticamente sale vencido a donde no te genera deuda. ¿Pero y el nombre de quién va a estar? Al mío pues. Al tuyo. Claro, por eso te digo. ¿Hay que conseguirlo con tiempo? ¿Hay que pedirlo o tiene siempre? Yo te digo varios también. ¿Varios reciclados? Saben que contribuyen con esto a un mercado ilegal y es que los chips así no pueden ser rastreados y podrían ser usados para cometer delitos. ¿Y cómo verifico que está tu nombre? Mami, automáticamente cuando el chip salga acá le pongo mi nombre, sale el número y ya lo puedes poner en tu celular porque aquí está operativo. Ah, ¿y cómo te llaman? Yo me llamo Fernando. Pero no te sale mi nombre, pero es obvio. Urlan los controles. Tendrían aplicativos de líneas telefónicas para hacer las activaciones. Esta es la primera cuadra de la avenida San Juan en el distrito de San Juan de Miraflores. No hace falta presentar el número de identificación personal. El vendedor nos lleva hasta este puesto y escuche bien, de manera sorprendente nos ofrecen un chip reciclado. Es decir, una línea activa de otro cliente tal como lo oye. ¿Qué es eso? Reciclado es activado. ¿Esto qué cosa es? Le dice Alfonso Luis. Ah, está en la plana de la pachana, en el acto reciclado. ¿Y de quién es? ¿Del dueño del local? ¿De quién es? O sea, ¿quién es esta persona? De un cliente. Así operan los comerciantes de chips reciclados. Están a la orden del día y no tienen reparos de tomar la vía pública para los negocios de forma clandestina. En esta nota los hemos puesto al descubierto. Y escuche bien que ellos aseguran que no tendremos problemas por tomar las líneas de otras personas. Las líneas de los negocios son siete ya reciclados, González. Exacto, ese me vas a dejar a cinco. Y ese no tengo problema después, ¿no? ¿No? Pero ¿y a nombre de quién va a estar? Al mío, pues. Al tuyo. Claro, pues por eso te digo. En el mercado negro todo tiene un precio. Queda en manos de las autoridades frenar este negocio que podría actuar de la mano con la delincuencia. Situación complicada para usted, señora, señor, que nos está mirando. ¿Te imagina usted que su nombre podría estar siendo utilizado por gente del mal vivir cuando va a adquirir estos chips a la zona que vemos en pantalla? Melisa, buenas tardes. Estamos en la zona de Villaflores. ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Erick, avanza, Erick, Erick, avanza. Muy buenas tardes, Leidy. Estamos en San Juan de Villaflores y en estos momentos acompañando a personal de inteligencia y también a la policía de estas personas que están vendiendo chips a nombres de otras personas. Todos han sido capturados ahorita. Todos son detenidos en estos momentos. Estamos en la primera cuadra de San Juan de Villaflores, Leidy. Y la situación realmente se ha puesto tensa porque nos han visto y al toque querió levantar todos, todos sus módulos. Están ubicados aquí en su mayoría. Son extranjeros. Estamos nosotros corriendo varias cuadras para acercar todo este panorama de extranjeros y peruanos que se dedicarían a la venta de chips, Leidy, a nombre de otras personas, tal como lo hemos visto en el reportaje. Claro. La policía. Chips, chips, ilegal. Están capturando a personas que se dedican a vender chips a nombre de otra persona. Ojo con usted, señora, que ha comprado quizá estos chips por un tema económico o porque se los ofrecieron. Miren ustedes. Están pidiendo identificación. Y mira, Leidy, lo que estamos encontrando en estos momentos acá, ellos tienen el logo de prácticamente otra empresa de telefonía y venden chips también acá, que serían o estarían a nombre de otras personas. Los famosos chips reciclados y la policía está pidiendo identificación. ¿Muestra su dinero? Lo que me está diciendo muestra todo lo que tengo. Tengo dinero, tengo todo, por eso. Es una zona muy peligrosa, Leidy, acá es la primera cuelga de San Juan de Miraflores en el mismo distrito, en el distrito que lleva el mismo nombre. Y veo muchas policías, Melisa, bastantes policías que se han tenido que reunir para armar ese operativo y hacer la captura correspondiente de todas estas personas, señores, que estarían vendiendo chips ilegales. Chips con nombres de otras personas. Es un peligro para mucha gente. Estos chips que tienen, este chip que tiene un número, mira acá, por ejemplo, Erick, ayúdame con las imágenes, este chip que ya tiene un código establecido, le pertenecería a otra persona. Así es. Se trae un operativo gigante en toda la zona de San Juan de Miraflores, la avenida de San Juan Coloseros, con el fin de intervenir a personas, intervenir a personas que están vendiendo esos chips reciclados. Vamos a mirar, mira, Lady, tienen un código arriba y estarían clasificados así para su venta, para que la gente pueda recurrir a esos mercados negros a Juan San Juan de Miraflores, Lady, y mira todo lo que le están haciendo sacar al muchacho. Acá tenemos varios paquetes, mira, varias bolsas, varias bolsas, Lady. De chips que serían a nombre de otras personas. Cosa que se vende en San Juan de Miraflores, solo en una zona, en toda una cuadra, venden ese tipo de chips y están cometiendo un delito. La policía nos está capturando prácticamente los destinos. Son extranjeros, Lady, en su mayoría son extranjeros, en su mayoría son extranjeros y es todas, son dos cuadras llenecitas estas personas. Mira, por ejemplo, la policía ha tomado aproximadamente alrededor de tres cuadras, tanto a mi izquierda como a mi derecha, donde se ponen estas personas acá con módulos a vender supuestamente chips que se activan con el nombre de uno, pero también ofrecerían estos chips que hemos visto en la nota. Nosotros cuando hemos venido a comprar, nos han ofrecido incluso que no hay necesidad de brindar el DNI y ahí es donde sacan los chips. Claro, esos chips, estos adulterados con nombre de otras personas. Podrían usarse para fines delictivos, por ejemplo, ¿no? Usted va y compra este chip, por ejemplo, ¿no? Y está a nombre de Juana Pérez. Y de pronto estos señores le ofrecen a un delincuente su chip con su nombre. Imagínese usted, de pronto capturan a este delincuente y usted se cuenta en todo este rollo porque estas personas habrían vendido un chip con su nombre. Sin ser delincuentes estarían implicados bajo lo que habría hecho la persona que adquirió este chip ilegal, señores, a nombre de cualquier persona. Esto es grave. ¿Cómo hacen que venden estos chips entonces? Compran un líder, ya le he dicho. ¿Ese líder es de quién? ¿De Intel? ¿De la empresa? Cada empresa tiene su líder. Entonces tú me vas a demostrar todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué vas a demostrar todo esto con tu autorización? No tengo autorización. Tiene autorización, Lady, no tienen autorización. Le está confesando al comandante acá de la de PINCRE. Está vendiendo chips sin autorización. Que no tiene autorización para vender estos chips. Cuando uno piensa que son al menos legales y que venderían por lo bajo los chips reciclados. Pero no, no tienen autorización. Y encima están con el polo de Intel, ¿no? Con todo su uniforme de Intel. Mira, acá por ejemplo han guardado, acá han guardado todo, porque han visto que la policía venía y mira cuánto incauta hoy los efectivos, los agentes que nos están acompañando. Un muy buen operativo en vivo, señores de San Juan de Miraflores, a cargo del colonel de la Policía Nacional, Walter Palomino, jefe de misión policial Sur 2 de San Juan de Miraflores. En este momento, en vivo, se está desarticulando el mercado negro de chips ilegales. Chips están a nombre de otras personas y que son adquiridos probablemente por delincuentes. Chips activados. Por delincuentes, señores, para cometer delitos que le pudieron adjudicar el daño de este chip. Dime, dime, dice, dime. Lady. Dime, dime. ¿Nos confirma acá la gente que estos chips están activados? Sí, son activados todos estos chips para que vendan directamente a cualquier persona. Ya no necesitan tener su DNI, lo venden nomás así. Señora, ¿y por qué usted está inmerso en este negocio? Estos chips no están activados, amiga. Él los puede probar y corroborar que no están activados. La policía ya lo confirmó, está verificando su identidad. No lo he acostumbrado. El policía, Lady, está haciendo las investigaciones también, pero aparentemente están activados, ¿no? Ellos tienen una herramienta con la que permiten verificar si efectivamente están activados. Claro, al policía no le van a engañar, pues, ¿no? Mira acá, acá, ven, por favor, algo está pasando acá. ¿Qué sucede? Revisa, a ver, revisa. Un escuadrón enorme, una cantidad enorme de policía. Allá no quieren, no quieren que le saquen, no quieren que le bajen el módulo. Acá se ha armado a Lady, un pequeño conflicto. ¿Vamos a la comisaría, a la de Ingrid? Están llevando todo, Lady, la carpa, los módulos, todos. ¿Qué? ¿A cargo de qué nos están llevando? Quiero que me des una... ¿Dónde? Acá, no quiere, no quiere ser... Todavía se molesta, ¿por qué se molesta? A ver, dime. Vamos a la de Ingrid. Dime un delito, a ver, dime un delito. No tiene nada que tener payas, me claren. Guarda tus cosas, guarda tus cosas. Guarda tus cosas. Se lleva todo el módulo, Lady, se lleva todo el módulo. Y no quiere, no quiere ser retenido, ni siquiera que le incauten las cosas. Acaban de encontrarlo con los productos en mano. La de Ingrid está resistiendo, caramelo. Lady, no está todo para discutir. Se lo lleva, se lleva el módulo, por favor. Dios mío. ¿Hasta qué punto tiene que llegar? Resiste la intervención policial, por favor. ¡Joder, por favor! Se lo lleva en estos momentos, hay una trifulca ahí. Lady, no, está mordiendo al policía. ¿Están mordiendo al policía? Dios mío, se está reteniendo. ¿Por qué van a estar resistiendo? Está resistiendo, Lady, se lo van a llevar en esta combi de la policía. es mejor que colaboren con la policía más efectivos tratando de hacerle entender al señor que colabore con la autoridad claro, colaboren, hablen no hay gas de punto son varios que tienen acá polos de empresas lady, lamentablemente no tienen la autorización pero no quieren entender que no pueden estar acá vendiendo sin permiso y menos este tipo de chips son chips ilegales un enfrentamiento entre la policía hay más que no quieren, la señorita tampoco quieren colaborar efectivamente, porque tenemos que tener mucho cuidado y por eso han venido más de 30 efectivos ladies porque acá todos tienen hay que resaltar que hay personal de interna, infiltrado civilmente y que han ayudado la investigación junto a la policía nacional y por eso están ejecutando la ley como tiene que ser nadie puede vender un chip a nombre de otra persona sobre todo a gente, a cualquier persona que lo utilice para actos delictivos señores, podría pasar porque la policía ha venido con con combis, con cúster, con varias movilidades para llevarse a estos jóvenes la mayoría son venezolanos claro, y claramente nuestra investigación ha dado visión de lo que pasa en este lado de San Juan de Miraflores señores, más de una cuadra donde nuestro equipo de investigación ha podido evidenciar que efectivamente existe un mercado negro El medio de amenazador debería estar respondiendo por qué se están dedicando a este tipo de trabajo ni llamarlo de trabajo porque es un trabajo que colabora con la gente informal hasta delincuente para adquirir este tipo de chip que podría dañar a personas que legalmente lo corren no se registran dime, dime Melisa nos ha dicho que nos va a buscar la verdad que nosotros estamos realmente impactados con la reacción de estas personas se están llevando a todos Melisa a todos se están llevando detenidos así es mujeres y hombres todos se están yendo en estos momentos la verdad que las personas están descontroladas no entienden que es un operativo inopinado y no entienden que la policía está acá por alguna razón todos han sido levantados todos los módulos las capas todos se han llevado en estos momentos es un operativo vuelvo a repetir inopinado la policía ha caído acá de manera sorpresiva previo trabajo de inteligencia claro previo trabajo de inteligencia e investigación primero de un equipo que se ha dedicado a minuciosamente investigar este tema segundo que el grupo Ternas está infiltrado civilmente la policía nacional ha llegado a detenerlo miren son varios los detenidos que se dedicarían presuntamente al mercado negro y llegar a venta de chip a nombre de otras personas que estarían acá Melissa ¿hacia dónde se están dirigiendo todas las personas detenidas? ¿Se ha detenido el tránsito? Sí Lady como te digo son varias personas las que han sido detenidas hoy día en este operativo este mega operativo que es San Juan de Miraflores realizado por la de Pinkery 2 Sur 2 y Panamericana Televisión con hilo fuerte cuidado Erick por favor que ahí el muchacho todavía nos sigue amenazando nos ha dicho Lady repita que nos va a buscar a ver que no busque pues que no busque ahí se hacen los machitos acá también tenemos de otras empresas conocidas sí ellos creen que nos van a ver a subirnos a la unidad al contrario deberían colaborar si ellos no tienen nada que temer ¿qué hacen ahí? no queriendo ir a la comisaría haciendo todo un laberinto cuando uno está trabajando horradamente va y se pone a derecho no de esta manera recalco esta es una investigación de día de nuestro equipo junto al grupo que está infiltrado ojo de civil antes de que la policía llegara con pruebas muy fehacientes muy contundentes es que la policía en este momento esta es unidad policial está deteniendo a todos de esta zona Lady dime dime Lady aparentemente habían más implicados ¿por qué? porque han traído otra unidad que sirve en este caso unidades públicas de transporte pero le sirven a la policía para llevar a tanta gente están llevando módulos repito carpas y la policía está operando en más cuadras vamos más abajo es que es una cuadra larguísima de este mercado negro que mucha gente lo conoce y que también consume cuidado señora señora familia entera ¿qué pasó? así es están llevando más módulos Lady la policía ha avanzado unas cuadras más estamos ahora en la cuadra la siguiente cuadra mira ahí hay más Terry por favor ayúdame todos han sido levantados Lady todos incluso que hay empresas confiables de telefonía pero estas personas venden en la calle en la calle sin autorización tal como le hemos escuchado ¿no? claro y todavía con informados ¿no? con el polo de Entel con el polo de digamos de Vitel que lo veo ahí y que ofrecen este servicio sabiendo ellos sabiendo ellos que lo que están haciendo podría dañar o podría ser utilizado por delincuentes imagínense que su nombre de su teléfono aparezca en manos de un delincuente porque ellos lo ven de esa manera así Lady están subiendo miren estos momentos eso es lo que estoy mirando la publicidad incluso que tienen la policía se está llevando todo Merisa y extranjeros más extranjeros y más extranjeros Lady más extranjeros que estarían involucrados repito estarían involucrados en esto desarticulando en vivo en San Juan de Miraflores señores el mercado negro más de una cuadra de personas que se dedican a vender chips con otros nombres gente que compre este chip imagina usted señora que algún delincuente compre este chip con su nombre utilice que se haga llamadas y de pronto capturen a este delincuente y usted está involucrada solo porque esta gente vendió su número telefónico a un delincuente se imagina la magnitud de este problema por supuesto que indigna molesta no puede estar pasando esto y la policía acaba de desarticular en vivo toda esta zona que sería un mercado negro es decir presuntamente ilegales señores investigación lo ha dicho todo Merisa tú no estás continuando con ellos en el operativo acá queremos saber queremos saber con el coronel Walter Palomino Leidy cuántos detenidos hay el día de hoy y qué cosas se han incautado aparte de lo que hemos visto bueno hay una cantidad de aproximadamente 20 intervenidos de los que venden de chips reciclados y es incautable cantidad de chips reciclados ahí está estamos también en el conteo de la Comisión Nacional de Perú bueno y esta es una como una medida de prevención prevención toda vez que estos chips lo compran para extorsionar lo mandan a los penales lo mandan a los penales lo compran delincuentes para crear fe y falsos así es difamar a la persona y a la vez también para traer los fe y falsos mandar este mensaje texto por extorsión así es ley todo en lo que termina finalmente estos chips que contribuyen a la delincuencia tenemos Melissa en pantalla en este momento claro todos los módulos todo lo que se está llevando a la policía acaban de certificar que han encontrado chips reciclados en funcionamiento qué explicación le van a dar la gente pues no qué les van a decir a esas personas que se dedican a vender estos chips ilegales no puede seguir pasando desde el país seguimos en emergencia por la delincuencia ojo y miren lo que está pasando y acaba de desarticularse en vivo estamos con Tamara Gómez que es cantante en vivo vía Zoom buenas tardes Tamara sabemos que te ha pasado algo parecido como menciona la policía nacional te han extorsionado a ti alguna vez en tu vida han utilizado números de otras personas quizá o chips ilegales para extorsionarte gracias amiga este bueno si hace un tiempo hace años un problema súper familiar súper personal que nunca lo he comentado pero sí a mi mamá y a mí nos habían extorsionado y bueno es muy lamentable lo que está pasando en este país así que pido a toda la gente que se cuide de verdad porque es algo súper difícil yo con mi familia hemos pasado situación de extorsiones de verdad hay mucha gente que no entiende pero en algún momento voy a comentar porque es algo súper delicado para mí en realidad y no sólo extorsiones sino también señores secuestros personas que están maquinando cuadrando algún secuestro o algún asalto para una vivienda para poder hacer sus actos directivos libremente y que este mercado negro ayudaba prácticamente a esta gente de mal vivir a tener acceso a números ojo de gente de gente que legalmente compra su teléfono en las centrales telefónicas y llegan a parar sus chips con todo y nombre a este mercado negro donde lo adquieren delincuentes para extorsionar para maquinar secuestros para hacer daño a la gente señores melisa regreso contigo inmediatamente melisa cómo va la situación en san juan de miraflores en este momento se están dirigiendo a otra zona veo qué va a pasar sí lady sí 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 nos están diciendo que por favor abandonemos el lugar nos están conduciendo ellos a la de pincri porque ahí van a ir los detenidos porque nos dicen que abandonemos el lugar porque es sumamente peligroso y la policía ya no se hace responsable de lo que va a pasar ahí porque esas personas son resguardadas por otro tipo de sujetos claro entonces para prevenir que algo nos pueda pasar a nuestro equipo a la cámara o al mismo Eric que está acá conmigo nos están sacando de la zona lady son varias unidades policiales que se están movilizando ahorita hacia la de pincri sur 2 lady acá en san juan de miraflores melisa efectivamente la seguridad de ustedes es primero pero lo que hemos visto en pantalla ha alimentado parte de la seguridad que debemos tener en nuestro país a pesar de que estamos en emergencia por la delincuencia señores este tipo de desarticulaciones hacia gente que ejecuta acciones ilegales como la venta de chip con nombres propios se los venden a otras personas que podrían ser delincuentes y que lo utilizarían para actos delictivos yo no me quiero imaginar que de repente mi nombre esté en ese chip y lo tiene un delincuente y de pronto que sale lady Guillén asaltó a banco lady Guillén agarró el teléfono y cuadró un secuestro eso le puede pasar a usted que nos está mirando en casa ojo mucho ojo no consuma no compre chip que sabe usted que podría venir de procedencia ilegal no lo haga por favor nosotros nosotros vamos a ir nuevamente con Tamara Tamara tienes algo más que contarnos bueno quiero dirigirme a todo el público que tenga muchísimo cuidado ya que últimamente he visto un paso de mi compañera musical este Brunela que también está pasando por ese tipo de extorsión así que te doy a la gente que tenga mucho cuidado nosotros como artistas pedimos que ya que ya basta de tanta delincuencia de tanta extorsión esto no es fácil para nosotros de la noche a la mañana ese dinero y ese estar en la música significa lucharla porque no es fácil es como un pastel lo repartimos entre músicos los que cargan los instrumentos transportes así que de verdad señores van al corazón y tengan muchísimo cuidado ¿qué fue exactamente lo que te pasó a ti Tamara? si puedo saberlo ¿no? ¿qué fue lo que te pedían? ¿de qué manera comenzó esta extorsión? ¿de qué manera te amenazaban estos delincuentes? lo que pasa es que tuvimos un problema familiar en el cual estaba un familiar mío que no puedo mencionar por 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 la tranquilidad de mi familia pero nos llamaron y nos dijeron de que no pongamos la denuncia porque si no me dio pasar algo a mí o a mi mamá o a uno de mis de mis familiares de mis familiares ¿no? y nosotros decimos que ya que ya esto pasó y ya decidimos ya hablar fuimos a a la cárcel a visitar a claro ¿quién sabe Dios que de repente estas personas que te llamaron utilizaron alguno de estos chips que vemos en pantalla que lo adquirieron en un mercado negro y que en este momento señores se acaba de desarticular en San Juan de Miraflores se acaban de llevar más de 15 detenidos todos los módulos desarmados han encontrado chips reciclados y esto es real y no solo pasa en San Juan de Miraflores en muchos distritos sucede necesitamos más operativos como estos para desarticular gente que se dedica al mercado negro y perjudica a las demás personas que legalmente hacen sus compras de estos chips para usarlas Brunel efectivamente ya está empezando un camino nuevamente de la carrera ella había dejado un comunicado en el cual se retiraba de la música Tamara en algún momento tú también pensaste retirarte de la música después de haber sufrido extorsión bueno lamentablemente lo que está pasando con Brunel es muy feo porque eso es lo que ella hace lo que ella ama y de verdad yo de todo corazón le pido que no abandone este arte que está bonito que es la música por más dificultades obstáculos que haya porque también he pasado y tengo amigas en la música que son como las mejores amigas mis hermanas que incluso han asaltado el bus de la orquesta es que incluso se han querido pasar con ellas le han le han tocado sus partes sin más perdón que toque ese tema pero me da pena mucho que han abusado de ellas no felizmente no gracias a Dios no pero cuando me contó el tocamiento también es un abuso Tamara el tocarte sin tu consentimiento es ya un abuso y lo que bien ha hecho esta gente según lo que tú me cuentas es abusar de las personas que trabajaban honradamente a asaltarlas y seguramente vuelvo a repetir cómo coordinaban este asalto mediante estos chips ilegales que los consiguen en los mercados negros y que encima están a nombre de otras personas que pagan una línea de más de 100 50 29 30 el que fuese y es utilizar esta línea para que esta gente extorsione esta gente asalte esta gente maquine secuestros lamentablemente esa es la verdad duela quien le duela y nadie absolutamente nadie ha hecho nada por desarticular estos mercados negros que existen no solo de chips celulares también señores las malvinas cuántas veces han ido a hacer operativos y vuelven nuevamente esto pasaba en San Juan de Miraflores y el coronel de la policía nacional Walter Palomino jefe de la división policial sur 2 de San Juan de Miraflores acaba de desarticular junto al grupo Terno infiltrados en una investigación junto a nuestra producción y acaba en este momento de tener a más de 15 personas Tamara más de 15 personas que han hecho seguro la labor de vender estos chips perjudicando dañando a muchas familias enteras Tamara ¿cuál es tu reflexión o tu consejo hacia la gente que compra o consume esos chips que son ilegales? no, basta de seguir esa cadena de delincuencia de verdad ya basta he visto muchísimos pasos también que compran celulares robados así que tengan el mismo cuidado también dirigir a toda la gente que piensa que uno es artista y uno se puede emplatar no señores nosotras no la tenemos fácil luchamos pasamos por miles de cosas ser cantante ser músico no es fácil entonces mirar un escenario y cantar no pasamos por muchísimas peligros así que de verdad quiero decirme de todo corazón que tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas y que no se consuma por favor porque si nosotros vamos a comprar un celular robado o un chip que es de nombre a otro somos cómplices de esa gente que la vende no nos pongamos o no seamos cómplices de ese mercado negro no lo compre y ellos no van a tener a quien venderla y efectivamente es un delito sí es un delito señores me me voy a despedir por un segundo de ti ni siquiera despedir te voy a dejar Tamara por unos minutos igual a Melisa que continúe en la DINFRI está DINFRI y ahí hay vos veo veo las imágenes que ya Melisa está allá Tamara muchísimas gracias igualmente hemos escuchado tu testimonio y ojalá la gente que te sigue y todo tu fan y la familia en general haya podido hacerte caso o entender lo que tú has contado gracias Tamara Melisa ya está con la policía nacional verdad con la policía nacional para que pueda darnos más información y a ver si alguien le da una explicación a alguno de estos 15 detenidos me tengo que ir a un corte comercial señores pero también ya tenemos enlazados a Pancho Rodríguez que está con nosotros buenas tardes Pancho hola Lady cómo estás buenas tardes hola Pancho primera vez que te tengo en el programa y el día de hoy tienes que contarnos algo maravilloso para todos tus seguidores para toda la gente que esperaba que Pancho ya esté en nuestro país en unos segundos vamos a hablar con él me voy a un corte comercial y regreso con más señores ya estamos nuevamente con Pancho Rodríguez conectado con nosotros desde Chile él fue impedido de ingresar al Perú a raíz de un escándalo sin embargo hoy por fin asegura que encontró justicia y vamos primero señores a recordar lo que sucedió con todo este problema que enfrentó desde su país hasta Chile adelante hace unos meses estas imágenes captadas dentro del aeropuerto Jorge Chávez preocuparon a los seguidores del ex chico reality Pancho Rodríguez había sido detenido y publicó este mensaje no sé por qué pones este tipo de pruebas mi señor no sé qué debo aprender de esto no es fácil renunciar teniendo que aceptar entre comillas que estoy siendo juzgado como un delincuente como un criminal Pancho está impedido de ingresar a Perú por cinco años la razón haber participado en la polémica fiesta COVID de Yajaira Plasencia en pleno estado de emergencia que ha sido retenido porque creo que a un delincuente un criminal le prohíben el ingreso a un país por cinco años hace tres meses el modelo y actor había llegado a Lima con su pequeña pero se dio con la ingrata sorpresa de la orden que le impidió ingresar al Perú donde vive hace más de ocho años quedó retenido en el aeropuerto por tres días el modelo tuvo entonces que retornar a Chile yo hoy en día me encuentro en un como se podría decir en un limbo ya que claro estoy acá pero tampoco acá puedo adquirir algún compromiso laboral con algo o con alguien ¿por qué? porque tengo mi vida allá yo no estoy renunciando a mi vida en Perú ¿por qué? porque siento que no he hecho nada que me haga renunciar a mi vida pues yo sigo pagando mi alquiler de mi departamento allá en Perú yo sigo pagando mis cosas Migraciones en enero había impedido su ingreso Pancho inició el proceso que busca regresarlo nuevamente a Perú extraño todo extraño mi hogar extraño salir a caminar extraño la gente extraño mis amigos extraño trabajar extraño extraño todo hoy Pancho Rodríguez nos cuenta su verdad en Dilo Fuerte estaría a nada de solucionar su situación migratoria nuevamente vamos a saludar a Pancho Rodríguez ex Chicos Reality bueno ya no ex de repente porque esto podría acabar inmediatamente Pancho el día de hoy vamos a hablar de todo porque ese todo significa que tus seguidores van a estar felices muy pronto van a estar riéndose contigo en contacto físico quizá contigo Pancho buenas tardes Buenas tardes Lady ¿Cómo estás? Nada como dices tú hemos avanzado muchísimo en el en mi proceso y estamos prácticamente en una etapa final en la cual yo que ya pronto voy a poder estar de regreso porque hemos hecho todo lo debidamente correcto en mi defensa hemos argumentado todo de una forma muy correcta por lo mismo que mi sanción fue una sanción injusta una sanción la cual tiene muchos vacíos tiene muchas irregularidades por parte de migraciones y y estamos seguros y y confiados y obviamente con fe de que ya prontito se dé la resolución para poder ingresar nuevamente al Perú Pancho regresa al Perú ese es el titular de esta tarde Pancho regresa al Perú ya hay una una resolución probablemente y estarían esperando un documento formal para que Pancho pueda estar en nuestro país que puede ser mañana pasado en una semana 15 días pero ya o sea ya él está acá prácticamente estamos con su abogado el doctor Pancho con el doctor Brigan 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 Young 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 Abogado laboralista migratorio doctor usted ha llevado todo el camino de Pancho desde Chile ha podido presentar argumentos contundentes para que este muchacho regrese y esté en contacto con su gente y trabaje tranquilamente como lo hecho en el Perú doctor claro en efecto con Pancho justamente hemos trabajado la defensa de la manera más correcta posible porque en primer lugar a Pancho se le sanciona de una forma desproporcional e irracional entonces es algo que Migraciones en su momento no evalúa porque como se ha estado mencionando a Pancho se le pone una sanción sin que obviamente él tenga el derecho de poderse defender entonces como no tenía este derecho de defensa presentamos una apelación a una primera resolución ilógica e ilegal que había salido contra él que le impedía ingresar al país se hizo todos los descargos suficientes y correspondientes todo lo que corresponde regularmente doctor todo efectivamente y es más se esperó a Migraciones más del plazo que la norma establece y yo le pregunto a usted Pancho regresa al Perú con todo lo que nosotros hemos efectuado regresa él tendría que estar volviendo al país pero regresa a nuestro país entonces Pancho regresa a nuestro país y solo se estaría esperando algo formalito que se tiene que dar ¿qué es lo que le falta doctor? aquí viene el detalle con Pancho se ha trabajado todo de manera correcta el detalle ya viene por parte de Migraciones ¿a qué me refiero con eso? al nosotros cumplir la legalidad y los plazos establecidos Migraciones tiene que de manera formal notificar al señor Pancho y a mi persona indicando la declaración de la apelación que se presentó para que él pueda estar inmediatamente en el país ok entonces Migraciones tendría que ya notificar para que solo certifique que él ya puede entrar a nuestro país sin embargo eso no quiere decir que él ya ya en unos días imagino que como Migraciones está apurado en solucionar temas de pasaportes también debería estar apurado en gestionar solicitudes como la de Pancho y su abogado que son de inmediatez que deben tener celeridad para que este hombre regrese a nuestro país Pancho ¿cómo te sientes tú con esta esta nueva noticia de que tú ya regresas a nuestro país? ¿escuchas? Pancho ¿me puedes escuchar? son muchos sentimientos ¿ustedes me escuchan? ¿me escuchan? sí como te digo son tengo muchos sentimientos tengo muchos sentimientos encontrados por un momento pensé en abandonar todo esto sentía que no tenía fuerza pero gracias a Dios he tenido a Brigan a mi lado que no ha dejado de luchar a toda la gente linda que todos los días me escribe desde Perú manifestándome cariño apoyo amor que eso es algo por lo cual yo me voy a sentir muy agradecido y por lo mismo lucho tanto porque amo Perú amo Perú si yo hubiese hecho algo de lo cual yo digo me merezco esto me quedo callado pero sí yo cometí un error cometí un error cometí una falta la cual yo asumí pedí disculpas públicas pagué la multa que me correspondía y como dije y siempre mi deseo fue que mi error la gente lo tome como ejemplo para no cometer el mismo error pero de ahí a juzgarme como un delincuente por 5 años impidiéndome el ingreso al país de verdad ha sido muy fuerte emocionalmente psicológicamente por eso te digo ahora me encuentro así e injusto también Pancho porque mira tú reconociste tu error efectivamente no debió pasar esa situación en ese momento pero así como tú reconociste tu error también todos los que estuvieron contigo alrededor cometieron un error y acaso hubo alguna sanción que hizo migraciones no podía ser claro porque todos eran peruanos obviamente pero que pudo hacer la policía nacional investigar no hizo sancionó no sancionó entonces no es justo ¿sabes lo que pasa Lady? es que ahí tú dijiste algo muy clave que todo era peruano y no es así había gente extranjera también pero solo se la agarraron conmigo por ende yo pienso ¿hay alguien detrás de todo esto que quiso simplemente me puso el dedo a mí es por un tema de discriminación por ser chileno hay tantos cuestionamientos que yo tengo en mi cabeza ¿me entiendes? ¿por qué se retrasó tanto mi proceso? ¿por qué encontramos tantas trabas? hay muchísimas cosas que la gente no sabe que no me corresponde hablarlo y no sé si tal vez en algún momento te lo voy a hablar pero han habido muchas trabas con mi caso ¿me entiendes? comprendiendo todas las irregularidades que han cometido y que han tenido migraciones claro por eso yo te digo por un momento pensé en abandonar todo esto pensé en abandonar dije bueno la vida me estará dando una señal pero gracias a Dios Brigham Brigham ¿cómo han sido todos estos meses para ti hombre fuera de la gente que te abrió los brazos te abrazó te dio trabajo te dio mucha amistad un país que tú amas mucho ¿cómo fueron estos meses separado de este país que amas tanto? ha sido como te digo difícil angustiante en el día obviamente trato de hacer mis cosas qué sé yo llega la noche y ahí cuando extraño mi casa extraño mi hogar extraño mis amigos extraño salir a caminar extraño el olor extraño todo y es difícil el intentar de aceptar decir bueno ya es lo que me tocó y por otro lado decir no no tengo por qué aceptar algo que no es justo que no es justo por eso es un conflicto de emociones que yo tengo todos los días un sub y baja y yo ya sabiendo que estamos a un pasito de regresar sabiendo que ya regresas al Perú porque tienes que regresar porque acá está tu casa porque acá está tu familia peruanos que te abrieron las puertas te abrieron los brazos para que tú ejecutes una vida laboral una vida social una vida amical familiar también porque hasta tu hija pudo estar contigo en este país y también has sido una de las personas Pancho que ha sufrido el verte de esta manera en los ánimos que me comenta ¿verdad? ¿cómo se siente ahora ella? seguramente ya le comentaste que vas a regresar de todas maneras a nuestro país ¿cómo está ella? la verdad es que aún no le he comentado eso porque durante todo este proceso ella vivió ella vivió un nivel de felicidad muy muy grande tuve que ver un tema de un psicólogo por lo mismo dormimos tres noches en el aeropuerto ella viendo cómo se acertaba a la policía viendo acá que me llamaban ella pasó por un proceso de ansiedad muy grande por lo mismo yo no le he dicho nada hasta ya estar ahí y decirle mi amor ya puedo regresar pongamos fecha porque el sueño ¿sabes lo que más me da pena de todo esto? el sueño de ella era pasar sus vacaciones en Perú no quería ir a otro lado era en Perú y esperé esperamos todo un año porque yo no había podido viajar a Chile por las restricciones que hay por las fronteras todo eso y esperamos todo un año para ir a pasar los años nuevos y las vacaciones a Perú claro y no pudimos y no pudimos por eso yo si yo estoy con un nivel de ansiedad ahora ese nivel de ansiedad no quiero pasárselo a ella hasta ya tener la luz verde y decir amor ya podemos hasta tener el pasaje porque lo único que te falta en este sentido es tener el día exacto de que ya tú puedes decir voy a comprar mi pasaje y es una formalidad doctor que Migraciones ya debería ejercerle en este momento sí justamente Leidy aprovechando la oportunidad de estar en el programa a Pancho y a mi persona nos gustaría hablarle directamente a Migraciones ellos son conscientes que ya se cumplió con el plazo establecido por la norma solo es cuestión de que ellos emitan esta resolución porque no solamente están afectándolo a él de manera económica lo están afectando de forma emocional a su familia están realizando acciones que no son legales no están cumpliendo la celeridad del caso y miren desde diciembre se presentó esta apelación estamos abril ya todo se ha avanzado de forma correcta solo falta eso que ellos puedan responder claro que una notificación que le digan ok ya saca tu pasaje prácticamente en otras palabras ya puedes entrar es lo único que le está faltando yo también voy a hacer un hincapié a Migraciones porque así como están dando celeridad a una situación que se descontroló y por responsabilidad de ellos mismos también hay mucha gente así como Pancho que seguramente les ha pasado algo parecido y que están pidiendo justicia y que están pidiendo que sea regular su proceso como tiene que ser legalmente y que ahora no le dan solución que también volteen volteen y los vean y le den celeridad a su caso para que esta gente esté tranquila y trabaje tranquila en el país que le abrió las puertas así como nosotros vamos a Chile a Brasil a Colombia a hacer futuro a trabajar ellos también pueden ingresar a nuestro país lo han hecho correctamente no han hecho daño a nadie efectivamente hubo errores errores que uno tiene que asumir responder y reconocer y en su momento creo que lo ha hecho supo que no debió hacerlo era un momento muy difícil para todos hasta yo personalmente lo cuestioné y lo critiqué y entiendo que él ahora sabe y es consciente de que eso no debió pasar nunca doctor Pancho las personas tus seguidores siguen esperándote ya quieren que tú estés acá muchas amistades a tu alrededor sienten que tú vas a regresar nuevamente a algún programa de reality vienes al Perú cuando vuelvas al Perú te vas de frente a trabajar algún programa de reality te están esperando qué va a pasar cuando llegue Pancho a nuestro país lo primero que voy a hacer va a ser ir a comerme un ceviche extraño un ceviche que rico efectivamente te lo juro y después de eso ya voy a ver ya voy a ver tengo tengo un par de cositas conversadas y pero hoy en día eso no es mi preocupación como te digo yo no me quiero adelantar a nada yo simplemente espero con mi ilusión con ansias el día en que me diga hermano compra tu pasaje ya puedes venir eso es lo único que me preocupa una vez estando allá veré veré las opciones de lo que hay y gracias a Dios como te digo tengo he conversado cositas muy lindas proyectos muy lindos que también me tienen muy ilusionado con mi retorno al Perú que bueno de verdad que bueno que tu ilusión en nuestro país siga ahí esa lucecita de entender que nuestro país siempre va a abrir las puertas a todas las personas que vienen de distintos países y que acá pueden hacer patria que acá también pueden hacer dinero que acá pueden hacer familia vida de amistad vida social y que es un país hermano que siempre debemos tener en cuenta para poder querer en algún momento migrar crecer ¿no? me tengo que ir un corte comercial Pancho me voy a un corte comercial yo tengo que agradecerte que hayas estado el día de hoy con nosotros y nos des esta buena nueva doctor que solo falta un documento que es una notificación y que estoy segura que Migraciones ahora con toda la situación que está pasando va a poder cumplirle a todos sus ciudadanos porque Pancho es un ciudadano peruano también porque acá lo queremos porque acá él se ha ganado un hombre correctamente ha hecho hasta familia amistades un trabajo un medio laboral y no es justo que hasta ahora no le den celebridad a su caso gracias doctor nuevamente por estar con nosotros gracias Pancho espero que no sea la última vez que te tengan en el programa y cuando estés acá que ya va a ser en unos días seguramente mira lo decreto seguramente con unos días estás con nosotros acá te invito que vengas a nuestro programa apenas llegues pues para comer ceviche Pancho para comer ceviche gracias por haber estado yo me comprometo yo me comprometo siento que apenas estoy allá voy a ir a tu programa nada más y te voy a dar un abrazo ay por favor voy a hacer la envidia de toda tu seguidora Pancho y también mi esposo mi esposo se va a poner celoso seguramente Pancho le damos un abrazo a vos también te mando un beso enorme y te espero acá para comer el ceviche y tomarnos un pisco sour para celebrar que Pancho vuelve al Perú señores gracias doctor nuevamente me voy a un corte comercial ahora sí pero regreso inmediatamente con Lucho Santos que se encuentra con Juan Víctor viene Juan Víctor para que lo recuerde señoras y señores casa es la ex pareja de Andrea San Martín ese hombre que lucha por la tenencia de su hija y dice que no puede estar con Andrea porque es una mala persona no está cumpliendo como mamá y lo hemos escuchado en todos los medios de comunicación me voy a un corte comercial ya está conectado Juan Víctor Villasú junto con Lucho Santos porque él está marchando ahora con este de la aprobación de la ley pues no de la tenencia compartida imagínense que va a pasar con esto me voy a un corte y regreso ya estamos listos para hablar de nuestra salud con Santa Natura hoy Sandra Zologuren nos presentará los beneficios de la vaca que tiene grandes propiedades para darnos vitalidad y fuerza buenas tardes querida Sandrita ¿cómo están? bienvenida un día más a Dilo Fuerte y la vaca la vaca que acá todos los camarógrafos veo acá el sonidista el director el DJ todos tienen que consumir macas ¿y por qué? ¿por qué? porque la vaca es un tubérculo que está reconocido como un adaptógeno ¿qué quiere decir adaptógeno? que ayuda que tu cuerpo se adapte a todo estamos estresados se nos disminuyen los nutrientes la vaca te colabora estás cansado no trabajas no funciona la vaca te colabora escucha tal cual entonces hay distintos tipos de vaca tenemos vaca negra tenemos vaca roja tenemos vaca amarilla y aquí en cámara solamente van a ver dos porque no encontramos la vaca roja seguramente todas las mujeres andamos ahí ahí sí me agarraste porque yo conocía una sola vaca que es esta la que todas conocemos la vemos en el mercado pero la negra y la roja yo no la conocía vamos a aprender hoy día la vaca amarilla es una vaca bastante suave que te aporta vitaminas y minerales de una manera mucho más controlada entonces es precisa por ejemplo para niños y también para personas mayores la vaca roja está más enfocada hacia la salud femenina pero también es antiinflamatoria para hombres con problemas de inflamación de próstata y la vaca negra tiene una capacidad mayor en zinc que colabora por ejemplo para las células de reproducción es decir mejora la calidad espermática y mejora también el ciclo hormonal femenino y también nos da nos da fuerza energía nos da energía ¿sabes qué? te da vitalidad eso es lo bueno que hace la maca realmente te despierta entonces es cierto que despierta también digamos el apetito sexual por decirlo de esta manera así se dice ¿no? exacto ¿por qué? porque cuando una persona está cansada cuando estamos agotados cuando ya la vida no nos da obvio que no te provoca nada pues solamente quieres dormir entonces comienzas a tomar maca y como tu cuerpo empieza a regularse vas a tener la capacidad de controlar mejor tu estrés porque justamente te ayuda para ello y decides disfrutar un poco más de la vida ajá gracias querida Sandra cada día aprendemos algo nuevo con Santa Natura señores la Santa Naturaleza no te imaginas la cantidad de mujeres Sandra que conozco que me cuentan preocupadas obviamente sobre los cambios hormonales que tienen en sus cuerpos que sufren en el embarazo también esos dolores icólicos insoportables en la etapa de la menstruación esos bochornos cambios de humor y dolores de cabeza que trae consigo la menopausia etapa a que todas las mujeres le tenemos un terror increíble en un momento de nuestra vida para todas las mujeres que viven una verdadera pesadilla con la menopausia Yo Vital Mujer tiene una solución para ustedes ¿verdad Sandrita? si lo que ocurre es que nosotras a diferencia de los hombres que todos los días tienen su ciclo normal nosotras entramos en una etapa que es la etapa de reproducción y luego la menopausia es cuando ya nuestro cuerpo disminuye la cantidad de hormonas y ese bajón hormonal es el que genera todos estos cambios y todas estas incomodidades que empiezan hasta 60 reglas antes de la última regla o sea hasta 5 años antes de la última regla ya comenzamos a sentir todo este cambio que también afecta nuestra tiroides y nuestra manera de utilizar la energía entonces de repente comemos igual que antes pero empezamos a engordar todos estos cambios son por cambios hormonales y ahí es donde entra la maca que está en nuestro Yo Vital Mujer para colaborar a que la maca nos ayude a hacer estas hormonas que naturalmente van bajando entonces así nos regula y nos mantiene mejor perfecto atención mujeres en casa llegó el producto que hemos estado esperando para que nos alivie todos esos síntomas molestos que nos dejan llevar que no nos dejan llevar una vida tranquila cuéntanos Sandra que es Yo Vital Mujer Bueno Yo Vital Mujer es una mezcla de alimentos que entre ellos tiene por supuesto maca y también tiene aguaje que van a colaborar en la regulación hormonal de las mujeres esta Yo Vital Mujer está precisamente hecho para mujeres pero no es solamente que ya estamos en la menopausa ya no 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 a nosotros ya cuarentonas treinta y tantos treinta y tantos treinta y tantos cuarentos yo me meto yo entro en el saco de la cuarentona pues ya comenzamos a necesitar un poco más de nutrientes y ahí es donde entra Yo Vital Mujer para colaborar perfecto que excelente noticia para todas las mujeres y en especial para aquellas que recurren a tratamientos de reemplazo hormonal que muchas veces tienen efectos secundarios eso no ocurre con Yo Vital Mujer ¿verdad Sandra? lo que ocurre con el tratamiento hormonal sintético es que termina entrando al cuerpo y a veces uno como recibió una dosis fuerte no tienes como limpiarte si te choca en cambio en el caso de un alimento algo que consumes a diario tú vas viendo el cambio y es mucho más fácil regularlo entonces no tiene por qué haber un exceso de algo cuando es día a día que te va a ayudar a sentirte equilibrado esa es la importancia no se hable más entonces querida Sandrita cuéntanos qué promoción le damos a nuestras televidentes a nuestras ceñitos hermosas que nos ven a esta hora pero dando la mejor la súper súper oferta especial bueno para todas las personas que nos están viendo y que están regañando su casa diciendo cómo va a ser todo lo que está pasando nosotros les tenemos una mega promoción llaman al teléfono que está en pantallas ahorita dicen que nos están viendo que son fans acá de Lady y nosotros con Santa Natura les vamos a dar por la compra del tratamiento Yo Vital Mujer 360 el tratamiento completo 360 nosotros les regalamos una caja más de Yo Vital para que tengan para varios días más y si se apuran y son de las primeras 50 personas en llamar les damos también dos pomos de algarrobina con colágeno yo no sé qué hago pero de repente llamo ahorita saliendo porque sabes qué yo quiero esto y también quiero Yo Vital Mujer yo consumo y me encanta y creo que ya se me acabó me lo voy a llevar me lo voy a decir me lo van a dar increíble señoras no se pueden perder esta oportunidad pero yo sé que Santa Natura Sandra regala a manos llenas ¿qué más le va a regalar Santa Natura a todas las mujeres que nos están mirando en este momento? ¡Mucho amor! No pues Sandra Mira tú llamas llamas pides tu pack 360 ¿y qué más? Te regalamos la caja o una caja más de Yo Vital Mujer y además dos pomos más de algarrobina con colágeno pero no pues algo más Sandra después conversamos después conversamos es en serio Sandra no puede ser posible yo creo yo creo toma la maca eso era que tenemos que regalar toma la maca ahí Cabello necesita la maca Chicho también necesita más maca pero Yo Vital Mujer señores y dos algarrobinas con colágeno a una llamada de distancia increíble no pierda tiempo y actúe ya su salud se lo agradecerá y su bolsillo por supuesto que también porque está al alcance del bolsillo de las personas de las mujeres y sabes que sobre todo si vas a invertir en tu salud invierte en tu salud con una marca que sabes que tiene un respaldo que sabes que va a funcionar y que no te están dando pues cualquier cosa molida ¿no? porque hay un momento espeso en ese lapso que necesitamos consumir Yo Vital Mujer ve Sandrisa pero la gente quiere tener más información nos llama más información llámenos al grupo que sale en pantalla porque esa es la solución vamos a ver el siguiente video pero Aldo por favor antes de ver el video Aldo toma tu maca agarra tu maca hijo vamos a ver el siguiente video señor director ya no soportas más los bochornos la caída de cabello el sobrepeso el mal humor y la falta de deseo presta atención con el paso de los años la menopausia llega a tu vida trayendo consigo síntomas que afectan tu vida diaria ¡Jausillo! tranquilas la solución está en Yo Vital Mujer Santa Natura super batido que concentra todas las propiedades de poderosos alimentos como acaí maca aguaje quinoa fresas entre otros y que te ayudará a equilibrar tus niveles hormonales así lo garantizan los profesionales en salud Yo Vital Mujer es el tratamiento natural ideal para las mujeres que buscan combatir los trastornos de la menopausia sin los efectos secundarios de los tratamientos hormonales tradicionales por eso cuando mis pacientes me preguntan cómo contrarrestar los síntomas de la menopausia sin efectos secundarios yo les recomiendo el mejor tratamiento hormonal natural Yo Vital Mujer de Santa Natura dile adiós a los trastornos y recupera tu vida ya no podía peinarme porque se me caía el cabello a montones pero ahora con Yo Vital Mujer mi cabello está más fuerte y bello que nunca he recuperado mi peso y he vuelto a trabajar sin problemas he vuelto a hacerla de antes vivía amargada todo el día peleaba con mi esposo a cada rato mi matrimonio se iba en picada y estábamos a punto de divorciarnos pero cuando Yo Vital Mujer llegó a mi vida todo cambió y ahora he vuelto a sonreír llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla y aprovecha esta increíble promoción que tenemos para ti por la compra de tu tratamiento premium 360 de Yo Vital Mujer te llevas de regalo un Yo Vital Mujer completamente gratis pero hay más las primeras 50 llamadas se llevan sin costo alguno dos algarrobinas con colágeno Santa Natura el poderoso endulzante natural que te llenará de energía esta promoción es solo para televisión y hasta agotar stock llama ya ya estamos enlazados vía Zoom desde el parque Santa Rosa en Mirafueles con la vigilia que Juan Víctor ha organizado junto a otros padres de familia estamos con Lucho Santos y Juan Víctor ya en pantalla me tengo que ir a un corte comercial Juan Víctor y regreso contigo inmediatamente para que me cuentes de esta vigilia que se está realizando junto a otros padres de familia volvemos estamos ya enlazados señores con Juan Víctor con la expareja de Andrea San Martín y padre de una de sus niñas quien está en este momento en el parque Santa Rosa con una vigilia en Mirafueles junto a demás padres luchando ahora con esta aprobación en el Congreso de la Ley de la Tenencia Compartida buenas tardes buenas tardes Juan Víctor buenas tardes Lucho hola buenas tardes Sima Levy buenas tardes es primera vez que también te tenemos en el programa he escuchado mucho en medios de comunicación sobre lo que has pasado de enfrentamiento el conflicto familiar que has tenido con Andrea San Martín y de cómo empezó una lucha que para ti es justa y que debes estar hasta el final tener la tenencia de tu niña que es tu prioridad ¿verdad? Sí, es cierto bueno, yo como muchos papás tratamos de estar en presencia de nuestros hijas de nuestros hijas hijos y hoy día nos estamos juntando aquí en el parque Santa Rosa cerca de la Arequipa para en una vigilia ¿no? únicamente es para apoyar esta ley que se está por promulgar es una ley que todavía no se ha promulgado que está en contra justamente eso quiero hablarte es una ley Juan Víctor que no se ha promulgado que solo está en una aprobación en el Congreso efectivamente una ley señores que va a ser un motivo de debate ya es un motivo de debate porque mucha gente no está de acuerdo en que se comparta la tenencia cuando hay un conflicto de papás ¿no? ¿qué va a pasar con esta ley que se ha aprobado en el Congreso? Juan Víctor ¿por qué qué dirías tú para que esta ley se promulgue ya? ¿por qué para ti es importante que esta ley de tenencia compartida se dé en nuestro país? Mira lo que pasa es que hay mucha gente que está entendiendo mal hacia dónde va apuntada esta ley esta ley no está yendo para que varios padres se desliguen de los pagos que deberían de hacer mensual ¿no? de los gastos en común de una pensión mutua entre los papás ¿no? no es una una tenencia obligatoria no es una ley de tenencia compartida obligatoria aquí está va a entrar a un análisis por un juez es va a ser la primera opción claro no es obligatoria y hay un hay una confusión ahí que la gente está tomándolo como que no y tengo miedo el papá de mi hija no ve a mi hija hace ocho años y tampoco me pasa pensión y ahora va a venir y me la va a arrebatar no, no es así claro tiene que determinar obviamente un juez pero para ti es justo que haya una tendencia compartida a pesar de que a veces conflictos entre parejas llegan al punto de violencia familiar para ti es justo que un niño esté al lado de un padre que ejerce violencia contra la madre y contra él mismo bajo esta ley es que si estás yendo por el lado de los agresores lógicamente para mí no es justo hay muchas mamás que presentan denuncias falsas hay muchas mamás que presentan denuncias que si tienen consecuencias pero por ejemplo hay papás que yo conozco que no han hecho absolutamente nada sin embargo la mamá va a la comisaría lo denuncia y ya es un agresor y para la justicia somos agresores aquellas personas que simplemente exigen saber sobre sus hijos y quieren ver a sus hijos tú estás viviendo ese camino Juan Víctor tú estás viviendo ese camino que mencionas si por supuesto por supuesto aquellas personas que me conocen saben que yo no soy una persona violenta que menos agresiva entonces que me denuncien a mí con denuncias falsas hacen que la mamá de mi hija pueda tener medidas de protección hasta el día de hoy no se comprende que yo soy un agresor pero yo en este momento si la justicia dice que yo soy un agresor yo no voy a aplicar esa tendencia compartida no puedo no entiendes porque no debería porque no debería porque no no claro no debería la niña no podría estar con un agresor porque está en peligro entonces la lógica de un juez tendría que primar para el bienestar y seguridad psicológico emocional y física por supuesto claro todos estamos acá todos los papás que hemos venido estamos pensando en el bien superior del menor o sea no estamos pensando en me voy a librar de los pagos y de toda responsabilidad porque la idea de la tendencia compartida es que uno como padre eduque uno como padre esté presente la mitad del tiempo con con su con sus menores y no es un tema de que un día está acá al día siguiente está acá al día siguiente está acá no ese es un tema se puede conversar y se puede llegar a una conciliación de eso quiero conversar contigo Juan Vito el papá tiene si de eso quiero conversar contigo porque tú dices para qué llegar al punto de ejercer una ley que todavía ojo no está promulgada solo aceptada en el congreso porque si en caso se promulgue ejercerla o ejecutarla si tú puedes sentarte con la madre de tu hijo a conversar conciliar y hablar con el bienestar de esta niña yo no entiendo hasta ahora como ninguna de ustedes discúlpame que lo que lo diga a nivel personal como mamá ninguno de ustedes ha podido entender que todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido esta menor han vivido ustedes durante este conflicto la persona que ha absorbido la persona que absorbe todo este malestar emocional es su hija ¿por qué llegar a un punto al extremo de poder querer tú ejecutar si es que se da la promulgación de la ley de tendencia compartida? mira en mi caso en mi caso en particular yo he tratado en muchas oportunidades en poder conversar dialogar mensajes por whatsapp inclusive en conciliación pero no se consideró la solicitud que yo he hecho en su momento y simplemente se me han cerrado todas las puertas inclusive yo trato de comunicar por whatsapp y me dicen habla con mi abogado habla con mi abogado pero escúchame yo tengo un hijo contigo no tengo un hijo con el abogado no habla con mi abogado habla con mi abogado cuando le escribo el abogado me dice esto no es sano para mi patrocinada porque no la ayuda en las terapias psicológicas disculpe pero sinceramente yo no he tenido ningún tipo de violencia psicológica directamente con esta persona si yo no no converso con ella ¿cómo puedo yo ejercer un tipo de violencia? ¿me entiendes? y bueno hasta el día o sea pasado mañana se cumplen cinco meses de que yo no puedo estar en paz con mi hija se cumplen cinco meses que yo no puedo dormir al lado de mi hija cinco meses que yo no puedo yo no puedo educar a mi hija cinco meses en los que no he pasado navidad no he pasado año nuevo no he pasado mi cumpleaños el lunes es cumpleaños de mi hijo cumple nueve años y no va a estar al lado de su hermana a ver Juan Víctor situaciones complicadas que niños ¿por qué es que mi hija ¿por qué es que mi hijo perdón, perdón disculpa que te interrumpa ¿por qué es que mi hijo y mi hija tienen que sufrir por simplemente de repente la cólera de repente según la madre de mi hijo el temor de que me la lleve a vivir al extranjero porque las medidas de protección que ni siquiera dicen que yo tengo que estar alejado privan de esto ¿no? después de meses me vuelven a denunciar solicitando orden de alejamiento de mi hija entonces si yo solamente me comunico por mi hija y decirle te extraño a mi hija es o sea ¿cómo decirle te extraño a mi hija? puede ser una violencia psicológica de eso vamos a hablar me tengo que ir a un corte Juan Víctor me tengo que ir a un corte comercial tengo que regresar contigo Juan Víctor porque lo que acabas de mencionar en este momento a mí me ha sorprendido porque tú me estás diciendo que Andrea está denunciando por violencia psicológica algo que tú no has ejercido con tu hija ni con ella y que eso perjudicaría que tú ejecutes si se da la prolongación de esta ley que efectivamente avalaría la tendencia compartida me voy a un corte comercial y regreso con todo lo que habla Juan Víctor al respecto señores ¿qué pasará con la criatura de Andrea San Martín y Juan Víctor? es el corte comercial los abuelos él es Kunal vamos este miércoles a empezar el proceso de divorcio olvidaste querida esposa ella es una mujer que se dedica a seducir a los esposos de otras mujeres escuché eres una verdadera vergüenza Silcilla la sombra del pasado este miércoles a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana ¿cuál hija es una botella de Clorox? te llevas la lejía testeada y comprobada para eliminar de tus superficies el 99.9% de virus y bacterias incluyendo el virus causante del COVID-19 descubre todo lo que cabe en una botella confía en Clorox la lejía número uno del Perú cuando te decides a cambiar vienen cosas mejores empiezas a cuidarte y comer saludable y para verte mejor puedes tomar Tonatrim Plus con clá y té verde que contribuye a la reducción de la grasa corporal te sentirás mejor y tendrás ganas de cuidarte más Tonatrim Plus te ayuda a verte y sentirte bien compra una caja de Tonatrim Plus en Incafarma y llévate un set de porciones ideal para medir comidas tus manos te han cuidado siempre ahora es momento de cuidarlas a ellas con los jabones líquidos Aval que con su fórmula rendidora y poder antibacterial deja tus manos protegidas siempre ahora con ingredientes hidratantes con extractos de origen natural como la manzanilla y el eucalipto Aval líquido tus manos lo merecen tu bolsillo lo agradece cuando eliges ese dolor en la rodilla le complica subir al segundo piso recoger algo se convierte en todo un reto hoy puede aliviar esas molestias para mejorar su calidad de vida presentamos Instaflex un producto natural que podría ayudarlo a disminuir el dolor articular y la rigidez Instaflex está hecho a base de la membrana interna de la cáscara de huevo así como lo oye membrana interna de la cáscara de huevo el único extracto natural que contiene en sí mismo numerosos componentes de gran valor biológico como proteína de colágeno tipo 1,5,10 destacando el ácido alurónico además de altas concentraciones de aminoácidos con múltiples propiedades para ayudar a aliviar los dolores articulares está científicamente demostrado que los micronutrientes que provienen de fuentes orgánicas como la membrana interna de la cáscara de huevo tienen mayor biodisponibilidad y mejores beneficios para nuestro organismo desde que tomo Instaflex ya no hablo lo que me duele los ingredientes de Instaflex son de origen natural por lo que le podrá brindar muy buenos resultados Instaflex con membrana interna de la cáscara de huevo lo podrá ayudar a disminuir esas molestias percibidas por el desgaste de las articulaciones luego de 8 semanas de usarlo me siento mucho mejor no espere más y solicite ahora mismo Instaflex la respuesta natural a sus articulaciones Instaflex contiene 60 cápsulas para un consumo de 30 días es momento de decirle adiós a esas molestias Instaflex es una maravilla Instaflex puede ayudar a contribuir en reducir la sensación del dolor articular puede ayudar a mejorar la movilidad y flexibilidad definitivamente Instaflex es para mí que espera mejore sus mañanas mejore sus actividades diarias mejore sus articulaciones hoy solicite en este instante Instaflex tú ya nos conoces Encantos del Perú que trae nuestra música tradición y cultura el programa más visto de folclor peruano llega ahora los sábados y domingos de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana gracias por tu preferencia Encantos del Perú como lo quieres tú y por Panamericana Dilo fuerte llega gracias a Gana con Don Vitorio lo mejor todos los días Estamos con Juan Víctor es pareja de Andrea San Martín con Lucho Santos están enlazados Juan Víctor tú me contabas que están haciendo una vigilia en el Parque Santa Rosa junto a otro padre de familia por la lucha de la promulgación que se promulgue esta ley de demencia compartida me hablabas que habías pasado violencia psicológica que te habían denunciado por este delito y que era injusto porque tú no habías ejercido ni un tipo de violencia hacia Andrea o a tu hija Sí, es cierto yo no he tenido ningún tipo yo no he ejercido ningún tipo de violencia psicológica ni contra mi hija ni contra la mamá de mi hija el día de hoy nos vamos a reunir la cita es a las 5 de la tarde estamos ahorita tres papás recién o sea, dirás citan a cuatro gatos pero no recién a las 5 de la tarde nosotros hemos querido venir antes para poder estar presente con ustedes Ajá yo entiendo tu lucha como padre de familia pero también entiendo que una niña debe tener el bienestar por encima de cualquier situación que pase con los padres y yo he sido muy drástica en opinar sobre el tema de ustedes es decir que no importa no importa si yo no me llevo con la mamá de mi hija o con el papá de mi hijo pero tengo que pensar en que la criatura siempre debe deprimar su estado emocional su seguridad física y mental que es lo que siempre debemos de cuidar Juan Víctor entiendo que estás luchando por esa tendencia compartida pero estoy sorprendida como te digo que hasta ahora han pasado tantos meses y no haya terminado no haya terminado este conflicto que solo perjudica a una niña que no tiene nada que ver con ustedes mira lo que pasa es que en la práctica algunos abogados no 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 trabajan muy bien y buscan entorpecer de esta manera romper un vínculo de los padres con el menor la verdad que vamos a ver que pasa Juan Víctor con esta con este proyecto de ley que en el congreso ya se ha aprobado se ha armado todo un debate gente a instituciones con el Ministerio de la Mujer se ha opuesto a esta aprobación de la ley porque evidentemente puede perjudicar también a muchos niños y seguramente las personas que están en casa madres de familia que han luchado por la tenencia de sus hijos que han luchado por la manutención de sus hijos ahora que esta ley se apruebe es injusto que vayan a los brazos de ese ser que en su momento ni siquiera le dio para comer que en su momento ni siquiera los llamó ni siquiera para ver como estaban totalmente pero bajo que disculpa antes que corte lo que estas diciendo no hay que enfocarnos que es únicamente sobre los padres o sea hay madres que también luchan por poder ver a sus hijos también no es que los papás los papás los papás acá son padres en general no solamente los hombres Juan Víctor entendemos que hay hombres que son agresivos hay madres que son agresivas para cerrar progenitores en general así es para cerrar el programa Juan Víctor que le dirías a Andrea San Martín ahora ya que podría darse la promulgación de esta ley de tendencia compartida mira antes de cortar y de lo que yo te le pueda decir a la madre de mi hija te comento que esta ley que se está buscando todos nosotros como organización estamos en contra de las personas que son agresivas hombres o mujeres entonces estas personas van a entrar a perdóname estas personas van a entrar a un análisis no es que el juez va a decir ah se la doy sí o sí y el odable ideológico hay que haber una defensa en ese momento claro el odable ideológico te voy a especificar y lo que le tengo que decir a la madre de mi hija que espero que esté muy bien que esté cuidando bien a nuestra hija y no tengo nada más que decirle porque a mi hija la amo que te amo mi amor y te extraño ok me tengo que despedir el tiempo me ha quedado cortísimo gracias Juan Víctor gracias Lucho Santos nos vemos mañana señores a esta misma hora en vivo aquí en Lilo Fuerte por Panamericana Televisión una injusticia que denuncia Lilo Fuerte